Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, pido unas disculpas que hace mucho tiempo que no subía un video realmente dedicado a jugadores nuevos Así que este va a ser uno de ellos, todos los días se une mucha gente Y lo primero como siempre es decirles que escriban acá, código de creador RIDO, todo en minúscula, muy sencillo, muy fácil Una de las cosas que tal vez sea un poquito, un poquito negativa de este juego Es que el tema de los buffs, lo podemos ver aquí al lado izquierdo pero no están demasiado claros En el sentido de que no se siente una especie de categoría sino que simplemente Ya sabemos que muchos de los buffs lo podemos obtener simplemente manteniendo estas cuatro estadísticas o atributos O como lo quieran ver, el monitoreo del cuerpo, etc, etc, en verde Mientras esté en verde, la energía máxima aumenta 15% o la velocidad de recolección aumenta tal Entonces esto siempre evidentemente tenemos que tenerlo lo mejor posible Pero también sabemos que la comida nos ofrece diferentes cositas No voy a colocar aquí porque la verdad es que no soy un experto en comida Si usted tiene un buen plato de comida que quiere colocar aquí en la parte de abajo de los comentarios Para que todo el mundo lo pueda leer, yo súper contento e infeliz Recuerda que yo no soy aquí el experto de nada, simplemente comparto algo de conocimiento Y los guío a los nuevos jugadores Ahí por ejemplo me gusta muchísimo mezclar carne con uno de aloe que me da aumento de daño en 43 Ojo, esto es simplemente un ejemplo Luego hay otra que a mí me gusta muchísimo que mi amigo que Smisu me la mostró Y es juntar cualquier vegetal, ok, con también uno de aloe Y este nos da aumenta de la fuerza de habilidad en 48 Entonces le dejo ahí un par de ejemplos Ahora, ¿qué sucede? Nosotros al comernos ya sabemos, ya todo el mundo lo sabe Que cuando yo me como por ejemplo este plato que lo acabo de cocinar Mis estadísticas van a aumentar O en este caso va a haber un buff Aumento del daño en 43 ¿Cuál es el secreto entonces Rido? Ya dilo de una vez, tienes 3 minutos hablando estupideces Pues, ¿qué pasa? Que podemos tener 3 buffs al mismo tiempo Si entendemos cómo se comporta esta mamada Que por ningún lado nos dice Simplemente tenemos que aprender a nosotros mismos Así como muchas otras cosas Esto está dividido en 3 secciones invisibles Por así decirlo No están aquí en una especie de categoría ni nada La primera sección es cualquier buff Que me aumente o me afecte mi capacidad para hacer daño Puede ser aumento del daño como está allí Aumento del crítico Puede ser aumento de la fuerza de habilidad Etcétera, etcétera Luego hay una segunda categoría Que es cualquier buff que me afecte mi defensa Que puede ser resistencia al daño Resistencia al crítico O incremento de la defensa como tal Etcétera, etcétera Y luego hay una tercera categoría Que es el buff que afecta el desenvolvimiento Por así decirlo De mi personaje ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo El incremento de la barra de energía Que evidentemente se utiliza para muchas cosas Esta barra que como siempre digo Es la que aparece aquí Esto se puede aumentar Con comidita De manera temporal O incluso a través de los talentos Obviamente Vamos a hacer entonces Un ejemplo Ya entonces les acabo de mostrar Dos recetas de daño No digo que son las mejores Simplemente un para allí Como ejemplo Vamos entonces a crear una receta De defensa Yo soy un amante del aloe La verdad que me parece Un ingrediente espectacular ¿Y qué pasa? Si no mezclamos el aloe con nada Sino que simplemente colocamos Ahí está Uno solo Aumenta la resistencia del daño Entonces Vamos a cocinarlo Este vendría siendo uno Que me afecte La defensa Y cuando nos vamos para acá Vean que ahora tengo Aumenta la resistencia al daño Por 10 minutos Solamente con un aloe Más nada ¿Qué pasa? Que muchas personas Que por ejemplo Se meten en pvp O que se ponen a estar En torre astral O lo que sea Y que estaban utilizando Únicamente una comida Pensando de que no Podían utilizar dos Porque lo que sucede Es que mucha gente Claro Se lanza una comida De incremento de daño Y luego se lanza Una comida Por ejemplo Y luego se lanza Esta comida Por ejemplo Aumenta la tasa De golpes críticos Esto es una comida Que me está afectando El daño que yo ocasiono Y vean que La resistencia al daño Continúa Pero En la que tenía El daño La primera Con carne y aloe Desaparece Y es sustituida Por esta Entonces claro Muchas personas Llegan a pensar Que cuando se comen Una comida Y luego se comen otra Y la primera que se comieron Se quita Y la segunda Es la que se pone Dicen Bueno Nada más puedo tener Un solo efecto Me imagino que solamente Puedo tener Un solo efecto Un solo buff Y ya está Y no Puedes tener Uno que te afecte Tu posibilidad De hacer daño Y otro diferente Que te ayude En tu defensa Y aquí lo tienes Si tienen otras recetas Mucho mejores Por favor una vez más Me lo dice en la parte de abajo Pero hay una tercera Cosa Que podemos agregar Allí Y es los buff De energía Puede hacerse una receta Pero Yo realmente Prefiero que vengan Para acá Y se creen Esto de aquí Que los materiales Son ridículamente Fáciles De conseguir O sea Esto lo conseguimos Como monte Por todos lados Eso también va a tener Un montonazo Si de casualidad No tienen esto Abren acá Y lo compran En la tienda Esto es mucho mejor Que hacerte una receta La parte negativa La parte negativa De aquí Es que tenemos que estar Fuera de nuestro hogar Número uno Y número dos Cuando la coloquemos En cualquier zona Que no sea nuestra casa O el campamento Vamos a tener que sentarnos Para conseguir el efecto Es un buen tiempo Algunos de ustedes Estarán apurados Y preferirán Simplemente comerse Una comida En tres segundos Y ya está Pero la parte positiva De esto Es que el buff A diferencia del buff De la comida Que solamente dura Diez minutos El buff Que vamos a obtener Aquí De incremento De energía Dura 20 Por lo tanto Es mucho más provechoso Y ahí lo tenemos Vieron el mensaje Que apareció allí Ni siquiera hay que esperar A que toda la barra Se concluya Creo que son Por ahí unos 20 segundos 30 segundos O algo así Igual a familia Vean entonces Que tengo Energía máxima De más 15 Velocidad de recolección Estas cosas Están afectando El desenvolvimiento De mi personaje O sea No me están haciendo Más poderoso O no me están haciendo Más fuerte En la defensa Sino que Están afectando La capacidad De mi personaje De poder recolectar Y de que su energía Sea la barra La estamina Sea más amplia Sigue todavía El golpe crítico No se ha quitado Ahí tienen los dos buffs Y por aquí Por la parte de abajo Tenemos el de resistencia Y ahí lo tienen Tres buffs Que pueden tener Al mismo tiempo Más los buffs Que obtenemos Por mantener Estas estadísticas En la comodidad Más 3 Y la llenura En nivel 3 Para que también Entonces tenga Su personaje Al máximo Posible Entonces se darán cuenta De que Algunas de estas cosas Probablemente Ustedes No las sabían Y las pueden juntar Y si usted tiene Una receta Espectacular Para aumentar El daño O para aumentar La defensa Por favor Lo dejen En la parte de abajo Yo les prometo Que va a estar subiendo Un video más adelante Con las mejores Recetas del juego ¿Por qué no lo he hecho Hasta ahora? Porque estoy esperando A tener el chef Que lo lleve A nivel 23 A cuando lo tenga A nivel 30 Entonces poder mostrar Un video realmente Completo No olviden Ponle un saludo De like Y en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Gracias!